Este es un llamado a los millennials, a los X, a los Y, a los baby boomers, a ti, a ti, a todas y todos. Este es el momento de creer, de volar por un gran país, de entender que el futuro está en tus manos. Este es el momento de soñar, de accionar las mentes, de tomar partido, de construir el México que quieras. Este es el momento de escribir la historia, pero sobre todas las cosas. Este es el momento de decidir. ¿Y tú? ¿Votas? ¿O no votas? Si la vida te da hueva, vota. Haz lo que se te da la gana. Pero vota. No la votes.